¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la que tanto nos vivecemos, la España histórica y la España de futuro, la España plural. Estamos en el solar de Fernán González, donde se fundara el viejo condado de Castilla, que posteriormente contribuiría con el conjunto de reinos de España a la conformación de esa gran nación que quiere hoy ser y sentirse más estrechamente ligada a esa otra gran nación que se llama Noruega.